Hemos insistido durante toda la campaña electoral en que había una ola que se estaba construyendo en el país, que era una ola feminista, que era una ola republicana, que era una ola autodeterminista e independentista, de izquierdas, euskaldón y favorable a la libertad de nuestros presos y nuestras presas. Hoy quiero dar las gracias de corazón a todos los que habéis hecho posible que esta ola crezca hoy otra vez. Hoy quiero daros las gracias en nuestro nombre de corazón a todos y todas los que habéis hecho una campaña ejemplar, los que habéis estado pegando carteles, los que nos habéis estado aguantando, los que habéis estado montando los mítines. A todos y a todas vosotras os quiero agradecer de corazón, en nombre de Euskal Herria Bildu, todo ese esfuerzo que habéis hecho y principalmente, quiero agradecérselo también de corazón a esos presos y presas que han hecho campaña por Euskal Herria Bildu y a sus familiares. Estos resultados también son para ellos y para ellas. Os decíamos que había un cambio y que la ola estaba creciendo. Por poner un solo dato, entre las elecciones generales y las de hoy hemos sumado más de 140.000 votos más para Euskal Herria Bildu. Somos la primera fuerza en número concejales del sur del país. Hemos alcanzado el 1.200.000 votos en las europeas. Fernando Barrena y Oriol Junqueras ya son europarlamentarios. Y por si esto fuera poco, Euskal Herria Bildu ha roto su techo en número de votos absolutos. Teníamos nuestro techo en 333.000 con Amayur, aquel gran éxito histórico, y hoy podemos decir que tenemos 345.000 votos, 12.000 votos más. Así que, como os he insistido durante la campaña, hay cosas en las que se ganan y siempre se aprende. Hoy hemos aprendido que hay 345.000 personas en el sur del país que son feministas, que son republicanas, que son de izquierdas, que quieren construir un país decente para la gente decente y que no van a cejar en ese empeño y en ese camino. Seguro que nosotras y nosotras y nosotros no os vamos a defraudar. Hoy es una noche histórica. Hemos batido récords. Jamás tuvimos tantos votos. Somos la principal fuerza municipalista del país. Hemos crecido en Iruña, hemos crecido en Nafarroa, hemos crecido en todos los territorios. Y esto quiere decir que esa ola va a seguir y va a continuar creciendo. En las elecciones generales, y con esto concluyo, y no voy a empezar como siempre con que con esto concluyo, ahora voy a concluir, dijimos que íbamos a aportar 200.000 votos. En estas hemos dicho que queríamos aportar 300.000 y somos 345.000. Y no tengáis ninguna duda de que esta fuerza política de izquierdas independentista también pondrá su casillero el 4 como primera cifra de sus resultados electorales. También llegaremos a ser más de 400.000 votos en Egus Calería. Para eso vamos a seguir trabajando con la única gasolina que vosotros y vosotras nos dais. Con la ilusión de saber que si la izquierda independentista no se echa este país a sus hombros, aquí no va a haber más que bicicleta estática. Y el país no está para bicicletas estáticas. El país está para construir la república. Y, por cierto, felicidades a los compañeros republicanos catalanes que han obtenido un gran resultado electoral. Verás, ya tenemos 345.000 personas que están dispuestas a trabajar por la gente y por su país. Y tenemos que seguir siendo más. Hoy hemos aprendido muchas cosas, pero hemos aprendido una que es para nosotros la razón principal. La izquierda independentista llevará a este país hasta sus últimos objetivos, hasta la construcción de la república, hasta la construcción del Estado Vasco. ¡Góra, Euskale, República! ¡Góra! 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 ¡Góra!